¿Qué dice? ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡¿Dónde está el abuelito?! ¡Qué lindo, señores! ¡Y gracias por participar a los dos! ¡Representación de las mujeres, señores! ¡Dónde está el aplauso para la dama! ¡Y aquí ya vemos la presentación de los hombres! ¡Qué bien! ¡Dónde está el aplauso para los dominicanos! ¡Bien! ¡Dónde está el aplauso para los dominicanos que nos quiten aquí en la República Dominicana! ¡Señores y señores! ¡Gracias a Dios, nosotros dominicanos tenemos que vivir tan humilde como los dominicanos! ¡Dónde está el aplauso para 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 los dominicanos! ¡Lo siguiente le pasa el Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo pasó, el que no levanta la mano no pasó. Este tema, un cariño para todas las mujeres humanas, que es demasiado bello, y para todos los hombres que también les encantan las mujeres que se pueden hablar. Y el que no hay más de... Y el que no hay más de... Y el que no hay más de... ¡Vamos! y 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